Música Música Fue preguntando Música Música Fue razon mía Música 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 Y de la piedad que hablaba Y un poco en la boca Me vieron cuando pasaba por el santo Por el Nueva Italia Amidos de Michoacán Y cuerdos de morir o santo Si sabes en dónde está Porque él está Díganle mi alquil sabay ¡Oh! ¡Bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Ese aplauso para los que se animaron a bailar frío! ¡Qué bárbaros!